Hola amigos, hoy quería hablarles de ictiosaurios. Los gigantes marinos actuales como ballenas azules y jorobadas realizan periódicamente migraciones a través del océano para reproducirse y dar a luz en aguas donde escasean los depredadores y muchos de ellos se congregan año tras año en los mismos tramos de costa. Ahora una investigación de un equipo de científicos sugiere que casi 200 millones de años antes de que las ballenas evolucionaran, los reptiles marinos del tamaño de un autobús llamados ictiosaurios podrían haber estado haciendo migraciones similares para reproducirse y dar a luz juntos en condiciones de relativa seguridad. Los hallazgos fueron publicados en una revista científica y examinan un rico yacimiento de fósiles llamado Berlin Ictiosaur State Park en el bosque nacional Humboldt en Nevada, en Estados Unidos, donde están petrificados muchos ictiosaurios del género ionisaurus de 15 metros de longitud. Este estudio ofrece una explicación de cómo por lo menos 37 de estos reptiles marinos llegaron a su fin en la misma localidad, una cuestión que obsesionó a los paleontólogos durante más de medio siglo. Presentamos pruebas de que estos ictiosaurios murieron aquí en grandes cantidades porque migraban a esta zona para dar a luz a muchas generaciones a lo largo de cientos de miles de años. Esto significa que este tipo de comportamiento que observamos hoy en las ballenas existe desde hace más de 200 millones de años. A lo largo de los años, algunos paleontólogos han propuesto que estos ictiosaurios, que eran depredadores parecidos a delfines corpulentos de gran tamaño, que fueron adoptados como el fósil estatal de Nevada, murieron en un varamiento masivo, como los que a veces afligen a las ballenas modernas, o que las criaturas fueron envenenadas por toxinas, como las de una floración de algas nocivas cercana. El problema es que estas hipótesis carecen de pruebas científicas sólidas que las respalden. Para intentar resolver este misterio prehistórico, el equipo combinó técnicas paleontológicas más recientes, como el escaneado 3D y la geoquímica, con el estudio paleontológico tradicional, examinando materiales de archivos, fotografías, mapas, notas de campo y cajones de colecciones de museos, en busca de fragmentos de pruebas que se pudieran volver a analizar. La principal atracción para los visitantes de este lugar, que es gestionado por el Parque Estatal de Nevada, es un edificio con aspecto de granero que alberga lo que los investigadores llaman cantera 2, un conjunto de ichthyosaurios que se han dejado incrustados en la roca para que el público los pueda ver. La cantera 2 contiene esqueletos parciales de unos 7 ichthyosaurios que parecen haber muerto todos al mismo tiempo. Cuando visité el yacimiento por primera vez en 2014, lo primero que pensé fue que la mejor manera de estudiarlo sería crear un modelo 3D a todo color y de alta resolución, dijo Neil Kelly, profesor adjunto de la Universidad de Vanderbilt. Un modelo en 3D nos permitiría estudiar la forma en que estos grandes fósiles estaban dispuestos unos en relación con otros sin perder la capacidad de ir hueso por hueso. Para esto el equipo de investigación colaboró con técnicos del programa 3D de la oficina de digitalización del smithsoniano, y mientras los paleontólogos medían físicamente los huesos y estudiaban el yacimiento con técnicas tradicionales, ellos usaron cámaras digitales y un escáner láser esférico para tomar cientos de fotografías y millones de mediciones puntuales que luego se unieron mediante un software especializado para crear un modelo 3D del lecho fósil. Este estudio combina la faceta geológica y biológica de la paleontología para resolver este misterio. Por ejemplo, examinaron la composición química de las rocas que rodean a los fósiles para determinar si las condiciones ambientales dieron lugar a que tantos ionisaurus estuvieran en un mismo entorno, y una vez que determinaron que no, se pudieron centrar en las posibles razones biológicas. El equipo recogió pequeñas muestras de la roca que rodeaba a los fósiles y realizó una serie de pruebas geoquímicas para buscar signos de alteración ambiental. Una de las pruebas midió al mercurio, que suele acompañar a la actividad volcánica a gran escala y no halló niveles significativamente elevados. Otras pruebas examinaron distintos tipos de carbono y determinaron que no había indicios de aumentos repentinos de materia orgánica en los sedimentos marinos, que provocaran la escasez de oxígeno en las aguas circundantes, ya que al igual que las ballenas, los ichthyosaurios respiraban el aire exterior. Estas pruebas geoquímicas no estaban dando indicios de ningún cataclismo que hubiera perturbado gravemente el ecosistema en que estos animales murieron. El equipo de investigación siguió buscando más allá de la cantera 2, en la geología circundante y en todos los fósiles que se habían excavado anteriormente en la región. Las pruebas geológicas indican que cuando los ichthyosaurios murieron, sus huesos se hundieron en el fondo del mar y no a lo largo de una costa, lo bastante poco profunda como para sugerir un varamiento, lo que descarta otra hipótesis. Sin embargo, lo más revelador es que la caliza y la lodolita de la zona estaban repletas de grandes especímenes adultos de ionisaurus, pero escaseaban otros vertebrados marinos. La mayor parte de los demás fósiles de esta zona proceden de pequeños invertebrados como almejas y amonites, que son parientes de los calamares actuales con caparazón en espiral. En este yacimiento hay muchos esqueletos adultos de gran tamaño y casi nada más. Prácticamente no hay restos de cosas como peces u otros reptiles marinos para que estos ichthyosaurios se alimentaran y tampoco hay esqueletos juveniles. El rastreo paleontológico de los investigadores había eliminado algunas de las posibles causas de la muerte y empezaba a dar pistas intrigantes sobre el tipo de ecosistema en el que nadaban estos depredadores marinos, pero las pruebas seguían sin apuntar claramente a una explicación alternativa. El equipo de investigación encontró una pieza clave del rompecabezas cuando descubrió restos diminutos de ichthyosaurios entre los nuevos fósiles y ocultos también en colecciones más antiguas. Una cuidadosa comparación de los huesos y dientes mediante escáneres de rayos X reveló que estos pequeños huesos eran en realidad ionisaurus embrionarios y recién nacidos. Una vez que quedó claro que aquí no había nada que comer y que había grandes ionisaurus adultos con embriones y recién nacidos, pero ningún joven, empezamos a considerar seriamente si esto podría haber sido un lugar de nacimiento, dijeron los autores. Un análisis más detallado de los distintos estratos en los que se encontraron los diferentes grupos de huesos de ichthyosaurio también reveló que las edades de los numerosos yacimientos fósiles estaban separados por cientos de miles de años o tal vez por millones de años. Encontrar estos puntos diferentes con las mismas especies repartidas a lo largo del tiempo geológico con el mismo patrón demográfico nos dice que este era el hábitat preferido al que estos grandes depredadores oceánicos regresaban durante generaciones. Es una clara señal ecológica de que este era el lugar que ionisaurus utilizaba para dar a luz, muy similar a las ballenas actuales. Ahora tenemos pruebas de que este comportamiento tiene 230 millones de años. El equipo dijo que el siguiente paso en esta línea de investigación será investigar otros yacimientos con estos nuevos hallazgos en mente para comenzar a recrear el antiguo mundo buscando tal vez otros lugares de cría o lugares con mayor diversidad de otras especies que podrían haber sido ricas zonas de alimentación para este extinto super depredador. Bueno amigos espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre los ictiosaurios y si les gustó los vuelvo a encontrar otro día cuídense un montón. Gracias por ver el video.